Este miércoles se prevé que tres asteroides, identificados como, 2019 O.D., 2015 HM10 y 2019 O.E., se acerquen a la Tierra, según datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El cuerpo espacial más grande de los tres sería el 2019 O.D., cuyo diámetro puede alcanzar hasta 120 metros, casi la altura de la Gran Pirámide de Giza. El objeto espacial viaja a una velocidad de 19.017 kilómetros por segundo y se acercará a unos 353.650 kilómetros de nuestro planeta, una distancia más cercana de la que separa a la Luna de la Tierra, 384.400 kilómetros. El asteroide 2019 O.D. fue detectado por primera vez a inicios de este julio, y desde entonces ha estado bajo la observación de la NASA, informa el portal Inquisitro. El objeto espacial fue calificado como un asteroide de tipo Apolo dentro del grupo de objetos próximos a la Tierra. ¿Qué pasará con los otros dos asteroides? Los otros dos objetos medirían hasta 53 y 110 metros de diámetro como máximo, y pasarían a una distancia mayor de la que separa la Luna de la Tierra. El 2015 HM-10 se desplaza a una velocidad de 9.051 kilómetros por segundo, y el 2019 O.E., a 9.005 kilómetros por segundo. De acuerdo con la NASA, ninguno de los tres cuerpos espaciales representa un peligro para nuestro planeta, planeta.